En pobreza alimentaria se estima que hay más de un millón de jaliscienses de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval y el Banco de Alimentos Guadalajara. Hasta el momento en el estado no se ha aprobado la ley que obliga a los productores, almacenes y tiendas de autoservicio a darle un fin diferente a los productos que desperdician, principalmente a los del campo. Porque muchas veces es solo un tema estético, que se descartan muchas frutas, muchas verduras, solamente porque no cumplen los parámetros del mercado estéticamente, que tienen todas las características fisicoquímicas, sanitarias para ser consumidos, que es un alimento inocuo y que terminan desperdiciándose porque no entran en los parámetros comerciales. Por eso queremos que una ley como la que estamos elaborando junto con el Congreso anime a los productores del campo a que ese alimento que ven ellos que no lo pueden vender, ese alimento sepan ellos que nos lo pueden entregar en buenas condiciones y podemos hacer un buen uso de ello. Más ese alimento, y la ley lo contempla, si no se hace de esta manera, se tira en el campo y provoca plagas, provoca contaminación, que a final de cuentas afecta al buen alimento. De acuerdo a la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco, ASICA, al año se producen en el estado alrededor de 44 millones de toneladas de alimentos. Fernanda Mejía, Azteca Noticias.